Arabia Saudita, a golpe de talonario, a billetazo limpio, está limpiando su imagen y elevando su marca país. Y todo ello se debe luego de que con el ascenso al poder del príncipe Mohammed Bin Salman, que fue mediante purgas, metiendo gente presa. Se dice que hasta llevándose de encuentro algunos opositores y periodistas, lo que hizo que este país estuviese en la mira por violación a los derechos humanos y expuesto a sanciones internacionales, siguiendo la ruta trazada por Dubai y los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Entonces ahora está haciendo una gran inversión en infraestructuras y también en el ámbito deportivo, promocionando y montando grandes espectáculos como el evento de la Fórmula 1, torneos internacionales de tenis, y también se ha focalizado en conquistar la sede del Mundial de Fútbol del año del 2030. Y para ello han pretendido fortalecer y elevar su liga de fútbol fundada en 1975, mediante las astronómicas y escandalosas contrataciones, primero de Cristiano Ronaldo, con un contrato de tres años a razón de 200 millones de dólares o de euros por año. Es decir, 600 millones de dólares o de euros. Cristiano Ronaldo ha sido cinco o seis veces ganador del Balón de Oro, como máximo jugador de fútbol a escala mundial. No conforme con ello, ahora acaban de dar otro golpe sobre la mesa contratando a Karim Benzema, quien ganó recientemente el Balón de Oro mediante un contrato también por tres años a razón de 100 millones de euros o de dólares por año. Es decir, 300 millones más, aparte de 20 millones que le dieron de prima por contratación. Y no conforme con ello, acaban de hacerle una astronómica y escandalosa oferta a Lionel Messi, que ahora sale del Paris Saint-Germain, y que asciende también a tres años, pero bajo la condición de 400 millones de dólares o de euros al año. Se dice que ahora que Lionel Messi está libre y que no ha mostrado mucho interés, se le ha elevado la propuesta a mil millones de dólares por dos años. Es decir, 500 millones de dólares o de euros por un año. Es decir, sería un contrato de dos años. Aparte de todo esto, también a estos jugadores se les ha encaramelado designándolos como embajadores deportivos. Es decir, se les concede la nacionalidad y también se les da un pasaporte diplomático porque tienen rango de embajadores y ellos van a estar viajando y cabildeando, codeándose con ministros, altos dignatarios, jefes de estados, reyes y también la alta dirigencia de las federaciones internacionales para conquistar la sede del Mundial de Fútbol del 2030. Y estos van a ser unos viajes en donde ellos van a acompañar a nada más y nada menos que a los mismos príncipes de Arabia Saudita. Se dice que próximamente le van a caer atrás a Lucas Modri, entre otras estrellas más. Entonces, una de las cosas que yo más lamento con todas estas contrataciones que están haciendo es que yo lamentablemente no nací ni con el talento ni con el físico para ser jugador de fútbol o por lo menos pelotero o baquebolista. En vez de yo estar aquí hablando pendejadas con ustedes o hablando cosas útiles con ustedes, cuando yo pudiera estar bañándome en oro, siendo apenas un jugador, ya sea bateando una pelota o dándole una patada a una pelota o agarrando una pelota y metiéndole un aro. Pero esta gente que nacieron dichosísima y ahora con esta gente de Arabia Saudita que se han vuelto locos dando cuarto que se acabó. Ahora bien, algo que sí me ha gustado del ejemplo que han estado dando estos países árabes, Qatar, Emiratos Árabes, Dubái y ahora Arabia Saudita es que el dinero parece que no se lo están robando. Y aunque parezca algo caprichoso o algo extravagante, la renta petrolera de la que ellos han estado disfrutando durante años ahora la están invirtiendo por lo menos en algo útil que es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y sobre todo elevar la marca país de estos países, de estos reinos. Bueno, de todas maneras, felicidad de Arabia Saudita por este gran esfuerzo que ustedes están haciendo en limpiar y mejorar su imagen. Y también felicidad a todos estos jugadores. Imagínate tú de que 100 millones de que por patear una pelota, 200 millones por patear una pelota. Y ahora si Messi cae en esa, 500 millones al año por dos años, mil millones por patear una pelota.